Hola, hola. Buenas noches. ¿Qué tal, Adita? Hola, hola. Hola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Adita? ¿Cómo está? Bien, bien. Todo bien, llegando ya a casa. Excelente. Bueno, ya vamos a iniciar en unos segunditos. Está bien. alalena. ¿Cuál, adita? Gracias. 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 Hola, buenas noches a todas y todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué bueno? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya preparados para la última jornada de este día? Excelente. Bueno, voy a empezar a pasar asistencia. Veamos. Veamos, veamos. Veamos. Griselda, bienvenida. ¿Cómo está? Griselda. Hola, buenas noches. Bienvenida. Excelente, excelente. Bien, vamos. Gracias. Almita, buenas noches. Almita, buenas noches. Buenas noches, presente, maestra. Gracias. Buenas noches, presente. Gracias. ¿Ya va para su casita o ya está en casita? Muchas gracias. No, voy de camino todavía, pero ya primero unos minutos. Ay, de acuerdo, perfecto. Ya a descansar un poco. Excelente. Bien, vamos con Gerson. Buenas noches, Gerson. Ya lo extrañábamos. Se nos perdió, Gerson. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, ahorita voy manchando, pero aquí voy. Con cuidado, con precaución. Todo muy bien. Excelente. Emeline, buenas noches. Buenas noches a todos. Emeline. Hola, buenas noches. Hola. Hola, hola, bienvenida. Emeline. Gracias. Excelente. Excelente. Vamos con Jonathan. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Jonathan. Hola, hola. Buenas noches. ¿Todo bien? Bienvenido. Excelente. Miguelito, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, hola. Buenas noches. Bienvenido. Muy bien. ¿Qué ha dicho? Excelente. Buenaventura. Buenas noches. Buenaventura. Buenaventura. Buenas noches. Bienvenida. Adita, buenas noches. Buenaventura. Bienvenida. Gracias, Buenaventura. ¿Adita? ¿Está por ahí? Hola, buenas noches. Aquí estoy. Excelente. Lorena, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Lore? Feliz noche. Aquí estoy. Presente. Excelente, excelente. Bien. Quiero ver quién se me queda. ¿Quién me ha pasado la asistencia? Dios mío. Ok, quiero ver a quién me falta. Cris, aquí está. Carla Ivón, bienvenida. Bienvenida, Carlita. Buenas noches. Gracias. Lorena, ya está. Almita, Miguel. Ok, ya sí. Ok, ya estamos. Muy bien. Buenas noches, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Pues hoy vamos a dar nuestra última, o sea, nuestro cierre. Vamos a trabajar un poco los avances que tenemos. ¿Se recuerdan que les decía el otro día que avanzaran? Avanzaran en relación a lo que era su propuesta de campaña y esa pues ahora pues la vamos a socializar. Vamos a tener un par de participaciones de cada uno de ustedes o los voluntarios que quieran compartirnos sus avances como tal. Permítame un segundito que se me va a descargar la tonto. ¿Qué tal? Sí. Ahora sí. Ok. La disculpa del caso, no había conectado mi computadora. computadora. Como les decía, ahora vamos a finalizar este proceso formativo de marketing digital, módulo uno y dos, en los cuales vamos a ver un poco también la línea de tiempo que hemos trabajado, hablar un poco de los aprendizajes, los conocimientos que se han adquirido, los que hemos estado trabajando, y eso nos va a permitir, pues, reconocer e identificar cuáles han sido esos avances que hemos salido, y a partir de ahí, pues, a hacer la presentación, y posteriormente este módulo, que es el módulo dos de marketing digital, y también, pues, ustedes van a poder compartir los aprendizajes aquí, dijo que trae la información. Ahora bien, durante este proceso, durante estas casi cuatro semanas que hemos estado trabajando, en el cual hemos visto diferentes temáticas, vamos a hacer ese breve repaso, y le voy a compartir pantalla ahorita, para que veamos dónde, o hacia dónde hemos ido, y todo lo que avanzamos durante este periodo. Claro, ustedes saben, y yo se los he dicho, que el mundo del marketing digital es un mundo sumamente amplio, en el cual podemos tener muchísimo, muchísimo de lo que podemos hablar. Recuerden que este proceso, lo que nos ha permitido es poder reconocer las diferentes facetas o las diferentes áreas que tiene el marketing, y a partir de ahí, poder definir, o poder crear incluso nuestras estrategias. Arrancamos con módulo uno, desde el marketing. Hablamos un poco generalidades de este. Luego, dentro del módulo uno, hablamos un poco de la aplicación de las cuatro PES del marketing mix. Perdón, las cuatro PES del marketing mix. Hablamos también un poco de la aplicación de estas. Hablamos un poco de marketing convencional. Luego de eso, pues, nos trasladamos al uso de las redes sociales, como estrategia de marketing. Hablamos de estrategias SEO, pero también hablamos un poquitito de estrategias SEM, para conocimiento general de cada uno de ustedes. Luego, hablamos un poco de email marketing, y cerramos el módulo uno, con métricas de email marketing, cual nos permitió conocer y determinar si también la propuesta de generar una estrategia de email marketing era viable o no viable, en el caso, dependiendo de nuestro segmento. Luego de eso, iniciamos el módulo dos, el módulo dos, el M2, en el cual hablamos un poco del posicionamiento de la propuesta y la propuesta de valor, los mercados objetivos, la metodología de email marketing, los métodos de medición, retorno de inversión, perdón, la creación de una campaña, la estructura de una campaña digital, perdón, de una campaña en Facebook. Ayer estuvimos viendo los objetivos de campaña y ahora estaríamos cerrando con el lanzamiento de una campaña digital. Sin embargo, en el punto de la creación de la campaña, definimos y determinamos cuáles eran esos pasos y a partir de ahí se creó la dinámica de poder estructurar un briefing de campaña, es decir, lo esencial de mi campaña y a partir de ahí sabemos de que hemos venido trabajando diferentes elementos. Cabe destacar que esto ha sido a fin de ejercicio, que el ejercicio que les dije que íbamos a trabajar, ese era el que íbamos a desarrollar acá en este último, en esta última jornada. Sin embargo, dejarlo para la última jornada implicaba que podían quedar algunos vacíos. Ahora bien, la dinámica que se implementó es que desde hace dos días atrás hemos estado trabajando en los diferentes generalidades para el lanzamiento de una campaña y a partir de ahí poder definir y poder determinar cuáles son los objetivos primordiales con los que vamos a trabajar. Ayer incluso estuvimos reestructurando nuestros objetivos de campaña. Esperaría que hayan logrado avanzar con sus objetivos, que le hayamos dado un nuevo enfoque a los que ya teníamos y ahora pues como actividad, como ejercicio, ya usted va a socializar justo esos aprendizajes. Claro, eso no es que así va a tener que ser. Como le dije en algún momento, eso puede cambiar de acuerdo a las necesidades o lo que ustedes identifican, pero nos va a permitir tener ese parámetro para poder hacer. Entonces, como repaso, veíamos desde el marketing, qué era el marketing, qué era las cuatro P del marketing mix, el email marketing, veíamos mercados objetivos en segmentación, metodología inbound marketing, etcétera. Ahora bien, antes de hacer la dinámica, sí voy a ir eligiendo a cada uno de ustedes que me haga ese pequeño, pequeño recordatorio, ese pequeño resumen del aprendizaje relacionado a. Así que una opción, veamos, tenemos opción. Si usted se ofrece como voluntario o voluntaria para participar, usted elige el tema a hacer recordatorio. Si no quiere hacerlo así, los elijo yo y yo les asigno el tema. Así que deciden ustedes cómo hacemos la dinámica dinámica de aprendizaje. Si los elijo yo o lo eligen ustedes. Los escucho. Elíjalos ustedes. Vaya. ¿Quién quiere elegir? Vaya, Griselda, elija, elija. Vamos con los que van a elegir primero. Griselda, elija. ¿Cuál va a elegir? Vaya, yo me acuerdo de las cuatro, bueno, si me equivoco, siento. Las cuatro P's del marketing mix. Ok, ¿qué se recuerda a las cuatro P's del marketing mix, Griselda? Me recuerdo que las cuatro P's del marketing mix son... ¿Precio? Si lo dije bien. ¿Plaza? ¿Plaza? Ajá, ajá. ¿Sí la escucho? Sí, me voy a... Ajá. Y con, o sea, también, bueno, me recuerdo de eso y que hablamos también de... Del marketing... Del marketing mix que va dentro del marketing digital para poder... Hacer mejor las estrategias. Ok, ok, ok. Para poder... Para poder saber bien a quién va a ser nuestro... Cuál va a ser nuestro precio, dónde va a ser nuestra ubicación, el mercado al que nos vamos a dirigir. Excelente. 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 Bueno, yo las reacciones ahorita. Perdí las reacciones. Bueno, hay una... Aquí creo que están. Ya perdí las reacciones. Bueno, un aplauso a la compañera. Muy bien, gracias, Griselda. Ok, marketing mix. Ya no lo podemos replicar. Veamos otro más. ¿Quién más? ¿Voluntario o voluntaria? Yo le... Vaya, le escucho. Le escucho. Eh... Recuerdo... Recuerdo... Leel email marketing. A ver, cuéntanos de email marketing. Estrategia... Estrategia de envío masivo de correos electrónicos. Ajá. Ya sea a clientes nuevos para atraer. O ya sea a clientes que tengamos ya para hacer recordatorios de una... De una venta o algo por el estilo. Pero siempre y cuando segmentemos. A quien directamente es lo que le vamos a enviar. O sea, es como segmentar a quien vamos a... A ver como leads. O a quienes ya son nuestros leads. Y a quienes queremos fidelizar. Excelente. Usando la... Solo recuerdo que... Solo recuerdo la plataforma de Mailchimp. Que recuerdo... O sea, es como la más usada que usted nos comentaba. Acá en nuestro país, como la más común, la más usada. Ok. Excelente, Paulette. Un aplauso para Paulette. Bien. Otra persona voluntaria. Yo, yo. Voluntario. Vaya, Danielita. Vamos. Vamos, Danielita. Después, Adita. Vamos. Eh... Yo, del posicionamiento y la propuesta de valor. Lo que me recuerdo es que... Tenemos que tener bien clara la propuesta de valor. Que está como diferenciador de la competencia. Y es lo que nos va a lograr posicionarnos en la mente de nuestros consumidores. Entonces, primero tenemos que tener bien establecido. Qué es eso específico y diferente que nos hacen los demás. Para darlo a conocer, ya sea en el contenido. O en... O en... No sé. En las redes sociales. Para que la gente y nuestros consumidores sepan sobre... Sobre lo que nos hace diferentes. Y así podemos posicionar en... En la mente de nuestros clientes. ¿Qué me hace diferente de todas esas diferentes marcas que existen? O de todos esos productos. ¿Qué es lo que llama o atrae al cliente? Muy bien, Danielita. Gracias. ¿Quién seguía? Eh... ¿Quién seguía? Creo que... ¿Quién seguía? Ada. Y después, Crisi. ¿Quién seguía? Ok. Ahí está. Escuchamos. Ok. Me recuerdo un poco acerca del marketing convencional versus el marketing digital. Ok. Bueno... Prácticamente decíamos que el marketing convencional se basa en... Como en medios tradicionales. Como la televisión, la radio. En cambio, el marketing digital. Ya prácticamente son redes sociales, el correo electrónico. Y, pues, el marketing tradicional es como mucho más costoso que el marketing digital. Eh... Ya que, pues, hay que pagarlos, eh... Todo prácticamente los anuncios que se dan en los medios como tradicionales. Excelente. En cambio, en los digitales tenemos que hacer prácticamente todo. Y, prácticamente, como que segmentamos o al objetivo que queremos llegar. En cambio, el marketing tradicional es como va dirigido a todo, ¿verdad? Entonces, no a quién queremos llegar, justamente. Ok. Ok. Excelente. Bueno, ahí veíamos algunos elementos del marketing tradicional. Y, y... Y decíamos que en el caso del tradicional, pues, no tenemos claridad o no tenemos un segmento bien específico. En cambio, con el digital, pues, no podemos, eh... Eh... A poder hacer ese, esa segmentación de acuerdo a las necesidades que tenemos como empresa. ¡Crisi! 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 ¿Cuál elige usted, Crisi? Hola. Yo elijo el de metodología de inbound marketing. Ok. Cuéntenos. Eh... Para ese... Para esa etapa me recuerdo que es como la primera etapa que nosotros creamos para poder captar la atención de nuestros clientes potenciales. Es decir, eh... ¿Qué tipo de contenido vamos a hacer para atraer a ese posible cliente? Y ya seguir como una secuencia de pasos que ellos vayan reconociendo. También podemos utilizar como técnicas como el SEO, email marketing, social media y otras herramientas que nos permitan como hacer el análisis de cómo atraer a ese cliente como primer paso, ¿Verdad? Como de qué manera lo vamos a hacer que capte la atención. Excelente. Es justo, justo eso, cuando hablamos de inbound marketing, generar esa atracción, ¿Verdad? Yo les decía en su momento, ese coqueteo que hacemos con el cliente, es decir, generar contenidos o generar una atracción de nuestros productos o servicios que el cliente, pues, desee adquirir, tenga esa curiosidad. Y veíamos el embudo de conversión de la atracción. Veíamos también que eso se convertía en una visita o un deseo. Luego había un cierre y un seguimiento porque eso nos permitía poder generar la estrategia o generar el cumplimiento de los objetivos planteados. Decíamos, nosotros no somos generadores de contenidos, sino que lo que hacemos, somos generadores de estrategia de marketing digital porque tenemos un propósito claro hacia el porqué o hacia dónde queremos llevar nuestra marca o nuestros productos o servicios. ¿Qué? Muy bien. ¿Quién seguía? Creo que leí. Oh, Gerson. Vamos, lo escucho. Gerson. Buenas, sí. Alcanzo a leer ahí. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, lo escucho. Ok, sí, alcanzaba a leer lo de mercados y objetivos y segmentación, ¿verdad? Y arriba creo que está el uso de las redes sociales, pues lo que veníamos hablando, ¿verdad? Que las redes sociales prácticamente nos ayudan a definir los alcances al público que queremos llegar, nos ayudan a generar campañas de acuerdo a la red social que nosotros veamos que es más factible o que va más direccionada hacia nuestra segmentación. También es importante mencionar el mercado, que pues no todo es igual, sino saber bien el público objetivo, conocer bien hacia dónde estamos dirigiendo el mensaje, que va de acuerdo a las estrategias, a los objetivos y también, como bien lo decimos, a la segmentación que nosotros elegimos por medio de las estrategias y objetivos, ¿verdad? Eso es muy importante mencionarlo, porque quieras o no, cada red social tiene distintos objetivos, distintas formas de llegar y distintas formas hasta de pautar, tiene distintas adaptaciones de todo lo que nosotros podamos generar dentro de la campaña o dentro de lo que queramos hacer en las redes sociales. Ok, correcto. Bueno, Gerson, elige que marquemos mercados y objetivos o redes sociales. ¿Solo una? ¿Cuál marcamos? Gerson. 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 Conversábamos que antes de iniciar nuestra campaña digital, pues previamente teníamos que hacer una investigación del pasado y del presente, tanto de nuestra marca, de lo que nuestra marca ha construido, como lo que está construyendo y lo que hizo nuestra competencia. Como segundo paso, si más no recuerdo, era que teníamos que plantearnos bien los objetivos, qué es lo que nosotros pretendemos lograr. Tercero, planear los materiales. ¿Qué materiales nosotros vamos a necesitar y cómo esos materiales los vamos a integrar a nuestro plan, a nuestra estrategia? Para ellos, pues podemos ocupar materiales ya sea gráficos o audiovisuales. Podríamos hacer una combinación, tanto de, digamos, anuncios, videos, hablamos un poco de los mails, todo lo que es redes sociales. Podríamos hacer una landing page también y posterior a esto teníamos que hacer un estudio y conocer las plataformas en las cuales, pues, nuestra campaña se subiría, las plataformas que sean óptimas para lo que nosotros queremos lograr. Luego de eso, mencionamos, no sé si organizar o monitorear, uno de los dos, no me acuerdo cuál punto seguía. Era seguimiento y monitoreo de toda nuestra estrategia y utilizar las herramientas que nos iban a ayudar a ese monitoreo, ¿verdad? Como dashboard analítica en tiempo real o tracking lead. Posterior a eso, pues, dependiendo de los resultados, hacer ajustes si es necesario, ¿verdad? Y luego analizar y hacer reportes. Eso es lo que creo que se me quedan unos puntos, pero a grosso modo. No, no se preocupe, de hecho, ha mencionado más de los que pensé que podían mencionar porque no los hemos tocado tan a profundidad, sino que hace así como un brief de cada uno de ellos. Almita, cuéntenos, ¿cuál elige, Almita? Gracias, Ceci. Bueno, es que voy conduciendo, pero alcanzo a ver lo de los métodos de medición y los retornos de inversión. Bueno, hay que recordar de que en las plataformas digitales, pues, gracias a Dios, debido a los software de cada uno de los principales partners, Meta, Google y de donde lo queramos ver, pues, hay diferentes métodos. Usted hablaba del Google Analytics y que ahora lo podemos ir midiendo en tiempo real. Y en cuanto al tema de los, y es muy importante que nosotros como estrategas digitales podamos entender y comprender que todo lo que nosotros ejecutamos y no lo estamos midiendo, pues, es como que a la larga como que no se ejecutara. Las empresas, si bien nosotros estamos buscando dentro de los objetivos de campaña, tener visibilidad, tener tráfico, tener este crecimiento, pero a la larga lo que la compañía busca, obviamente son los retornos de inversión, o sea, de que tengamos ese gap, verdad, y bueno, la fórmula hablábamos de la ganancia total menos los costos, y pues, obviamente, allí está implícito lo que la empresa quiere marginar. Entonces, no hay que perder de vista que al final, al final de todo, la compañía siempre nos pide esos retornos, esa optimización de inversiones, y lógicamente, si hemos hecho bien toda esa hoja estratégica de ruta que nos va a, que nos dice a la larga que nos mapeamos, perdón, esa estructura digital es lo que nos va a conducir a que nosotros al final podamos tener esa optimización y se va a optimización y se va a traducir en, básicamente, en, en, en retorno, verdad, para la compañía, que es lo que los financieros a la larga nos piden a nosotros como, como mercadólogos o como encargados de, de promoción, únicamente. Gracias, Almita. Sí, es correcto. Justo la parte del retorno de inversión, pues, al final, lo que busca es que si hicimos una estrategia, pues, que esa estrategia se vea reflejada en los resultados esperados o obtenidos, y de preferencia, pues, que esos resultados se, se superen, verdad, entonces, es precisamente eso cuando hablamos de, de la TIR y la BAM, verdad, la tasa de retorno de inversión, y de alguna manera, pues, ya lo hemos visto acá en la parte digital, y es justo, justo eso, hacia donde nos lleva el marketing digital, sobre todo, pues, que esas estrategias que hemos planteado, que hemos definido, pues, tengan los resultados esperados. Muy bien, gracias, Almita. Espérenme su reacción. Creo que no le puse su reacción, pero aquí le vamos a poner la suya. Ok, vamos con Carlita. Carlita Ivón. Ya escuchamos. Carlita, ¿cuál elige, Carlita? Hola, ya me están dejando sin tema. Sí. ¿Cuál elige? El de métrica de email marketing. Ok, cuéntenos de las métricas de email marketing. Este, lo que recuerdo es, que ahí vimos lo que es la segmentación, simplificar el tipo de clientes, conocer a los clientes, para de esa manera, como usted dijo la vez pasada, no podemos mandarle un email a alguien que no está en correo, pues, sino que su trabajo es de otra cosa, o que en la noche ellos llegan a ver el teléfono. También está el copy, que sería que el mensaje tiene que ser llamativo, la creatividad, que sería, o sea, la imagen de cómo nosotros vamos a mandar nosotros el correo, y el presupuesto, que usted mencionó varios tipos. Eso sí, no recuerdo, porque creo que usted no dijo los precios, pero más o menos. No, no di precios. Eso, nada más. Excelente. Sí, no, no di precios, pero sí, como prácticamente ustedes se han dado cuenta que esto ha sido bien generalizado, y entonces ya para entrar en detalles, pues, ya se nos hacía demasiado corto el tiempo. Bien, gracias, Carlita. Emelie, cuénteme, ¿cuál tema elige usted, señorita hermosa? Gracias. Voy a elegir el uso de las redes sociales. Cuénteme del uso de las redes sociales. Bueno, lo que pasamos viendo durante todo este tiempo, primero que era la importancia de saber qué función tiene cada red social, así como lo decía Gerson, ¿verdad? Cada red social tiene un rol de comunicación diferente, entonces debemos empezar a tener más claridad sobre el tema, ¿verdad? Y también entender que las plataformas digitales, pues, están conformadas por comunidades que comparten gustos, intereses comunes y demás, ¿verdad? Entonces, hablamos sobre las redes sociales más conocidas, Facebook, Twitter, Instagram, y también medio conversamos acerca de otro tipo de redes sociales más específicas, ¿verdad? Como, por ejemplo, LinkedIn, que son una red social para profesionales, por ejemplo, redes sociales para fotógrafos, entre otras, ¿verdad? También conversamos acerca de toda la evolución que ha tenido con el tiempo y cómo también las redes sociales, pues, evolucionan. Por ejemplo, y también lo hablamos, el hecho de que haya aparecido threads como parte de toda la familia del metaverso, ¿verdad? Construido por Zuckerberg. Así es. Ok, excelente. Sí, pues, una de las características que debemos de tener en consideración es cuando surgen nuevas tendencias. Si se dieron cuenta el día de que lanzaron threads, por ejemplo, ese día la cantidad de descargas que existieron superó el número que ya posee TikTok. ¿Qué quiere decir con esto? Claro, generó muchísima, muchísima curiosidad, pero si se dan cuenta ahorita la plataforma no ha tenido su despegue, entonces probablemente no sea en estos momentos una plataforma que nos interese para generar marketing digital, pero probablemente más adelante la tendencia cambie y eso, pues, sea diferente. Y entonces ahí es donde nosotros decimos en su momento, tengo que revisar mis objetivos y si tengo que hacer ajustes, los hago, pero con el afán de lograr las metas o el cumplimiento de estos, los que en algún momento nos hemos cambiado. Entonces, el uso de las redes también nos da esa pauta para hacer ese criterio y como ya lo decía Almita, nosotros como estrategas digitales debemos de ser capaces de visualizar lo que en algún momento, pues, las tendencias, las redes, todo lo relacionado a la parte de marketing digital nos lleva y sobre todo que el uso de estas mismas, pues, se convierta ya en el retorno de inversión, que es lo que a nuestras entidades les viene a sumar, ¿verdad? Así que, muy bien. Vamos, ¿quién más sigue? Gracias, compañera, gracias a su reacción, no le puse su reacción. Ok, se me están quedando varios, se me están quedando calladitos. Todavía tengo, todavía tengo que es el marketing, 4P del marketing, creación de campaña, identificación de objetivos de campaña y lanzamiento de campaña. En el lanzamiento, todavía no es necesario que la platicen, pero bien. A ver, ¿quién, quién, quién? Lady, ya me participó. Lady. Hola, buenas noches. Yo no he participado. Ok. Sí, yo no he participado. Vaya. Vaya, Lady, después, Lore, las escucho. ¿Cuál elige? ¿Cuál elige? Vaya, yo elegí creación de campaña digital. Cuéntenos, cuéntenos. Vaya, yo me conecté con el poquito tarde, pero estoy entendiendo de que es lo que yo elijo, ¿verdad? Sí, lo que usted elige, estamos haciendo el repaso de todo el curso, de todo el aprendizaje, de todos los temas, y cada uno va eligiendo un tema de lo que recuerda que vimos, lo importante o lo que más le resonó en su momento. Vaya, yo lo que recuerdo de la creación de campaña digital es que para llegar a este punto es donde tenemos que tener creado como el producto, la marca, es el posicionamiento y la propuesta de valor. Tenemos que tener como claro el mercado que queremos vender, digamos, y la segmentación también. Muy bien, acá en la parte de la, le vamos a echar la manita, acá en la parte de la creación de la campaña decíamos en su momento que lo primero que teníamos que definir es nuestro producto, nuestros servicios, la esencia de este, ya elige nos mencionaba de la propuesta de valor, la segmentación, y luego de eso, pues, definir objetivos como tal para la creación, es decir, hacia dónde voy a llevar la campaña. Y a partir de ahí, pues, ya nosotros estructuramos cómo va a ser nuestra campaña, que ya era la otra parte, ¿verdad? Donde definimos que hay que hacer ese estudio de la competencia, analizar, tanto en el caso de aquellas empresas que ya tienen su momento, hacer el estudio de un presente, de un pasado, o aquellos antecedentes que estén relacionados a, menciono antecedentes porque en algún momento pueda que nos encontremos con algún producto o servicio o una marca que no tenga competencia y eso nos va a dejar así como, entonces, ¿cómo vamos a hacer acá? Entonces, trabajamos con lo relacionado a. Muy bien, gracias, Lady. Lorena, cuéntenme. Vamos a tachar creación de campaña. Buenas noches. Sí, yo estoy, bueno, no sé si cogerme cada objetivo de la segmentación, pero quizás quedarme con lo que necesito para llegar a mi cliente, ¿verdad? Los que ya están tachados. Comprendí pues que el objetivo tenía que. Lore, los que ya están tachados, los que ya están tachados, no, tenemos marketing digital, las 4P, identificar objetivos de campaña y lanzamiento. entonces voy a escoger, ya leí, ahorita, me siento como que estuviéramos haciendo compadre. Ah, ya lo vi, ya están en pantalla. Sí. Voy a escoger la identificación en el objetivo de la campaña. Muy bien, cuéntenos. Vale, es decir, en mi caso, pues, aprendí, pues, que tengo que aprender a plantear bien el objetivo para poder usar la red, la plataforma digital correspondiente, sabiendo esto, que no, no, este, la campaña, que la campaña, que la campaña va a ir dirigida a un segmento. Y, pues, creo que también aprendí de la, identificar el objetivo de la campaña, era, eh, formar el, el, la segmentación directa del mercado, para el mercado. Ok, vamos a echarle un poquito ¿verdad? Le vamos a ayudar un poquito. No va a ayudar, por favor, le vamos a ayudar un poquito. Bien, en la parte de la identificación de los objetivos de campaña, fue lo que vimos el día de ayer, donde determinamos, bueno, desde la, desde el tema de la creación de la campaña, veníamos hablando un poco, por ejemplo, de cómo vamos a hacer ese brief, cómo vamos a hablar un poco de, y de la esencia de la marca, el segmento, etcétera. Luego de eso, les quedó la actividad en la palette, que cada uno tenía su propia, eh, dashboard, en la cual estaba planteando, ¿verdad? sus objetivos, y ayer, veíamos cómo hacerlo bajo el método SMART, y, y que el método SMART, nos iba a permitir poder plantear un objetivo, bien claro, bien concreto, decíamos que tenía que ser específico, medible, realista, alcanzable, y en tiempo, y eso nos iba a permitir, que cuando nosotros, ya planteáramos nuestra estrategia, y en la revisión de estas, en su momento, se nos facilitará el hecho, de poderle dar seguimiento, al objetivo, planteado inicialmente, entonces, el objetivo de campaña, a eso nos lleva, así que, gracias Lore, bien, tenemos ahí, un par de, gracias, bueno, bueno, quienes nos faltan, quienes nos faltan, quienes serán los que nos faltan, tengo tres temas, todavía, quienes serán los que nos faltan, veamos, 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 ok, uno de los nombres, empieza con la letra, con la letra, lleva una A, en su nombre, y es un caballero, lleva una A, lleva una A, veamos, ajá, Miguelito, cuénteme, cuál de los tres que nos quedan, cuál elige, hola, buenas noches, bueno, primero, quiero felicitar, para todos, porque veo que ya, me han dejado, de mi herramientas, me dejaron sin nada, Miguelito, las cuatro, me dejaron sin nada, yo no dije, bueno, sobre las cuatro P, hablábamos sobre, el producto, el precio, la plaza, y la promoción, entonces, también, me recuerdo, que se habló, sobre las generaciones, y una que me llama, mucho la atención, de la generación, es la, la millennium, millennial, hemos dicho, dice, que, son nativos, digitales, que se preocupan, por su privacidad, usan dispositivos móviles, y buscan información, y compran, por internet, o sea, me llamó, mucho la atención, porque yo creo que, estos, son a los que hay que buscar, porque son los que, mayormente, pasan, en las redes sociales, de ahí, es donde podemos, definir, todo lo que se lleva, después, la segmentación, el producto, el precio, o sea, captar a estos clientes, para poder, tener ya, una segmentación, en este precio, eso es lo que, por ejemplo, el marketing mix, que equivale a lo mismo, ¿verdad? Sobre el producto, el precio, la plaza, y la promoción, y también, recuerdo que dijo, que el precio, no es una causa, para que el cliente, no deje de comprar, eso sería, mío. Excelente, vamos a echar, un poquito la manita, con respecto, a lo que, de lo aprendido, en el caso, hablábamos, de la generación, aparte de la importancia, de que ustedes, lograran identificar, estas generaciones, eran con el afán, que al momento, de definir, o determinar, qué plataformas, o qué tipo de medios, digitales, íbamos a utilizar, esta nos permitiera, poder identificar, pues, cuál, cuál estrategia, nos va a, a ser más factible, ejemplo de, yo decía, bueno, si mi producto, es producto, para personas, entre 25, y 35 años, que son, la generación, millenial, o un poquito más allá, de las edades, ahora bien, si mis productos, están dirigidos a, eso nos va a permitir, determinar, qué tipo de red social, voy a utilizar, no, porque, el hecho, de que existan, las generaciones, no precisamente, me tengo que ir, con una en particular, sino que recuerden, que la parte, de la segmentación, es lo que primero, tenemos que definir, y ya con la segmentación, usted viene, y determina, que esa segmentación, por ejemplo, o el segmento, que usted va a abordar, es un segmento, que se encuentra, entre tales y tales edades, y eso me va a permitir, pues facilitarme, identificar, qué red social, o qué tipo, de estrategias digitales, son las que, están más, relacionadas, con, los usuarios, y, que estas, pues, recuerden, de que no, nosotros, no somos generadores, de contenido, como tal, sino que nosotros, somos generadores, de estrategias, de marketing digital, que, la diferencia, es que en el caso, de los generadores, de contenido, pues ya tienen, su propio propósito, ¿verdad? Ya sea, este de entretener, de informar, etcétera, en cambio, nosotros, generamos estrategias, con un fin determinado, es decir, en el caso, podría ser, el posicionamiento, de una marca, dar a conocer, los diferentes productos, o servicios, etcétera, entonces, la diferencia, entre uno, y los demás, es que, el hecho de conocer, las generaciones, cuando usted llegue, a la parte de la definición, de las diferentes plataformas, a usted se le sea más fácil, saber identificar, quiénes son ellos, así que, bien, gracias, y Miguelito, su reacción, por acá le vamos a poner, su reacción, Jonathan, está por ahí, Jonathan, 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 que se me hizo Jonathan, vaya Jonathan, mire usted, la tiene bien fácil, facilita, se la han dejado, a usted, entre elegir, entre qué, marketing, y cuáles son, las estrategias, ahí usted, bien fácil, la tiene, fíjense, con cuál se queda, Jonathan, ¿qué es marketing? vaya, cuéntanos, Jonathan, ¿qué es marketing? la más difícil, la agarró, cuénteme, la más difícil, bueno, el marketing, como primera instancia, pues, es, de las estrategias, que se pueden tener, en la utilización, de los canales, en la tecnología, a disposición, para poder promocionar, servicios, bienes, obviamente, poder llegar, a los consumidores, de la manera, más, pronta, o efectiva, que de alguna manera, se puedan, aprovechar, todas estas vías, de comunicación, llámese redes sociales, o, el correo electrónico, que puedan estar, también, a disposición, y tengamos, este, la capacidad, para atraer, muchos más clientes, o muchos más potenciales, en esta medida, para poder tener, mejores oportunidades, de ventas. Excelente, gracias, Jonathan, justo, justo, eso es lo que nos, nos lleva, el marketing, a poder tener, mejores oportunidades, de posicionamiento, de ventas, etcétera, bien, como nadie falta, como nadie falta, les voy a ayudar, yo con la de, SEO, ¿nadie se recuerda, qué era el SEO? ¿nadie se recuerda? ¿nadie? ¿o la optimización, de los motores, de búsqueda, o del SEO, en game optimization, ¿nadie? Bueno, les voy a recordar, en las estrategias, SEO, son las estrategias, que utilizamos, a nivel, de creación, o cuando compartimos, los contenidos, o la información, es decir, que el SEO, me permite, por ejemplo, crear, palabras claves, o los keywords, nos permite, también, la parte, de la creación, o la definición, de los diferentes hashtags, también, a la creación, de estrategias, SEO, me permite, pues, generar ese posicionamiento, en los diferentes motores, de búsqueda, dígase, de redes sociales, dígase, de todo, el contexto digital, dígase, buscadores, etcétera, entonces, las estrategias, SEO, son las que, unido, a todas las, las diferentes estrategias, que hemos venido, conversando, dígase, esta, a través de redes sociales, dígase, esta, a través de email marketing, marketing de influencer, marketing de contenidos, etcétera, son las que, van a estar, de la mano, o es decir, las que nos van a permitir, poder, eh, eh, con, con, la creación, de las diferentes estrategias, y estas, pues, lograr ese posicionamiento, y decíamos, que en el caso del SEM, es el que, hacemos ya, eh, pagado, en el caso del SEO, la ventaja que tenemos, es que, aunque sea una estrategia, de menor, eh, impacto, o, un impacto, que no es específico, es decir, que nos pasa algo relacionado, así como cuando nosotros, hacemos, el marketing tradicional, y convencional, ¿verdad? Decíamos que, que puedo llegar, a cualquier público, y, y a lo mejor no es el segmento determinado, pero, en la creación de una estrategia SEO, cuando estamos hablando de posicionamiento, es una muy, pero muy buena estrategia, al momento en que nosotros, colocamos, eh, los keywords, o las palabras claves, las cuales nos van a permitir posicionarnos, y luego, ya la tan esperada, que veíamos el lanzamiento, de la campaña publicitaria, para el lanzamiento, de la campaña publicitaria, veíamos, en su momento, los diferentes pasos, que deberíamos seguir, para la creación, de esta, que, quiero ver por acá, este, que era, eh, por ejemplo, tener claridad, de nuestros productos, de nuestros productos, o servicios, la esencia de la misma, la propuesta de valor, el mercado objetivo, la segmentación, la metodología, Inbound Marketing, y los procesos, eh, de venta, que vamos a definir, los medios de, o los métodos de medición, como por ejemplo, Google Analytics, y los objetivos de campaña, eso, es lo que se hace, para la creación de la campaña, previo a, el, la estructura, porque recordemos dos cosas, esto es, la, la parte de la creación, de la campaña, y la otra parte, ya, la, el planteamiento, de la campaña, y recordemos que también, dentro del planteamiento de la campaña, o la estructura, también lo podemos, o lo conocemos también, como el plan de social media, entonces, cuando nosotros hacemos, este paso, ya nosotros, como ya tenemos un, una radiografía textual, de qué es lo que vamos a hacer, con esa campaña, se nos va a facilitar, el momento de que vengo, y hago el análisis, el momento que yo, retomo la parte de los objetivos, la parte de la segmentación, o la definición del buyer persona, y, los contenidos que voy a crear, las plataformas que voy a utilizar, etcétera, etcétera. Ahora bien, quisiera, eh, una persona voluntaria, que haya terminado, su, o que haya avanzado, lo más que haya podido, en su ejercicio de campaña, eh, el que hicimos en la palet, y nos lo socialice, ya para ir cerrando, o nos cuente así, rapidito, una persona voluntaria, si no, voy a tener que elegir, uno de los que tenemos acá, cuatro, y, tengo, me decía que tenía, una bolita de cristal, para adivinar, pero, no tengo una bolita de cristal, nueve, Colette, está por ahí, Colette, hola Liz, está por ahí, nos quiere compartir su, nos quiere compartir su, eh, su experiencia, ese, no terminé, no terminé, no pude avanzar, no, de la paleta, lo que, lo que, hasta donde llegamos, y mire, qué pena con usted, que ayer, no, no sé por qué no me dio la opción de publicar, pero, se lo voy a replantear, porque ya no lo, no, no he tenido lugarcito de replanteárselo, ok, si gusta, le comparto, y así usted nos va, así como hacer una retroalimentación, así breve, verdad, lo más breve posible, de todo lo que, tengo, por el momento en la paleta, de todo lo que planteo en la paleta, esto, es que, es que, el ejercicio, es que este era el ejercicio final, que íbamos a desarrollar, pero como les dije, se dieron cuenta, que prácticamente, nos tardamos, alrededor de tres días, para, llegar a esto, verdad, cuéntenos, de qué se trata, y vamos a llegar, pues, hasta la parte de la medición, de los resultados, cuéntenos, Polé, vaya, este, la página, se llama, DH y el Salvador, y como les comentaba el día de ayer, es una clínica, que se dedica, a tratamientos, de injertos capilares, tanto en pacientes masculinos, y en femeninos, esto es, aquellos pacientes, que presentan, problemas de alopecia, hay diferentes tipos, de alopecia, pero, este, el más común, es el androgenético, que se posiciona, más en hombres, de cierta edad, de unos 45 años, en adelante, o puede ser, hereditario, para, ya, personas, como de unos 22, 23 años, de edad, el posicionamiento, es, buscar como, de que estén, dentro de los motores, de búsqueda, para el sitio web, que tiene, y para las plataformas, que están en las redes sociales, con unas palabras claves, como alopecia, caída de cabello, trasplante capilar, pérdida, calvicie, clínica, y tratamiento capilar, la propuesta de valores, que es una clínica líder, a nivel internacional, y ellos mismos, desarrollaron la técnica, de así, que es como, la implantación directa, del folículo capilar, además de eso, ellos mismos, crearon también, y patentaron, una herramienta especial, para la extracción, de esos mismos folículos, lo cual, es, brinda, como, un alto porcentaje, de un 97, a un 100% de efectividad, en los resultados, para el crecimiento, después de la implantación, el mercado objetivo, y la segmentación, es entre hombres y mujeres, de la edad de 21 años, ya que presentan hereditarios, la alopecia, a unos 70, la segmentación, sería en San Salvador, porque aquí está la clínica, y, estamos, también hemos recibido pacientes, de demás departamentos, de Guatemala, Nicaragua, y mucho más, muy bien, ahora, los objetivos de campaña, los que tratábamos ayer, si quieres, era lo de incrementar las ventas, ok, ok, bueno, incrementar las ventas, de pacientes masculinos, y femeninos, a incrementar la venta, de los kits, y poder, este, hacerlo, por medio de una, promoción, de un 15% de descuento, nuestras plataformas, a redes sociales, que se utilizan, somos Facebook, Instagram, y tenemos el YouTube, pero, más que todo, trabajamos con Facebook, Instagram, con pautas publicitarias, ya sea, ah, bueno, esto ya sí sería, como los, tipos de contenido a publicar, son los posts, videos, ya sean, relo, historias, o storytelling, hemos, hace poco realizamos uno, con un presentador de televisión, de una, de un noticiero, no sé si es, Luisa Mayor, que realizó eso, con nosotros, y realizamos una pauta publicitaria, de un video, donde mostramos el caso de éxito de él, porque él sufría una alopecia, grado 6, que es el mayor, y él estaba como en 5 y medio, a 6, hemos trabajado también, carruseles, y la pauta publicitaria que les colocamos es, en Facebook, con un link directo hacia el WhatsApp, en Instagram, con mensaje directo, o también lo hemos utilizado, para hacer un link directo al mes, con las consultas, y, ya la medición de los resultados, lo hacemos, bueno, por el momento, lo estamos haciendo con las métricas de MetaVis, solamente. Bien, excelente, un mega aplauso, yo sé que todos también han planteado, sus diferentes estrategias, pues, el afán de hacer este, pequeño, resumen, era precisamente, para que, viéramos los avances, que hemos tenido todos, y este es el aterrizaje, para la creación de la campaña, y ahora que ya, el aterrizaje de esta, pues, nos va a permitir, poder ir más allá, de lo que ya, en algún momento, habíamos planteado, desde ahí, esto, pues, al momento de generación, de la campaña, o del plan de social media, se le va a facilitar, con, hacia dónde va, ya no es lo mismo, que, qué es lo que voy a hacer, o qué voy a publicar, que, ahora, con un aterrizaje, bien definido, hacia dónde va, usted poder hacer, esta dinámica, de, para el plan de social media, muy bien, se nos está, agotando el tiempo, así rapidito, quisiera escuchar, tres participaciones, vimos el resumen, de los aprendizajes, pero sí quisiera, escucharles, lo, la experiencia, de ustedes, a nivel personal, de los aprendizajes, que ahora, usted se lleva, para implementar, en sus entornos laborales, dos o tres participaciones, que nos llevamos, de todo este proceso formativo, que nos llevamos, hola, 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 ¿me escuchan? Sí, sí, me escuchan, ¿qué nos llevamos? Una o dos participaciones, ¿qué nos llevamos, de este proceso formativo, ya para implementar, en nuestros entornos laborales? veamos, Ceci, ¿está por ahí Ceci? Ceci, ¿no? Ivonne, ok, Almita, gracias, Almita, con Almita, la escuchamos, adelante, Almita, ay, perdón, había perdido el micrófono, perdón, perdón, ok, no se preocupe, bueno, pues básicamente, este curso, en los dos capítulos, en que se dividió, el fondo, y la esencia, era el marketing digital, sin embargo, nos extendimos, un poquito, al marketing tradicional, pues básicamente, para establecer, las diferencias, uno del otro, que básicamente, viene siendo, cuáles son los canales, que conectan, verdad, con las diferentes audiencias, uno de los canales digitales, el otro de los convencionales, pero lejos de eso, yo creo que, uno de los, principales aprendizajes, es la importancia, del medio digital, porque la importancia, del medio digital, es uno de los puntos, de contacto, y por no decirlo, el de mayor crecimiento, a nivel mundial, no solo únicamente, en nuestros mercados, latinoamericanos, sino que en otros mercados, norteamericanos, europeos, etcétera, incluso tiene, consumos, y penetraciones mayores, a los, de la televisión abierta, en algunos, poquitos casos, algunas de las características, este, también a tomar en cuenta, pues, porque este, tiene un alcance, global, y podemos llegar, a audiencias, de una manera, a audiencias, o a nuestro público objetivo, de una manera rápida, de una manera efectiva, todo eso, de las temas, de barreras, se elimina, a diferencia, de los canales, digamos, de los canales, ATL, masivos, entonces, esto, nos facilita, los temas internacionales, todo el tema, de barreras comerciales, etcétera, y que nos quedemos, únicamente, a nivel local, que es la limitante, en algunos, medios de comunicación, otra característica, pues, básicamente, que el medio digital, nos ofrece bastantes herramientas, muchas herramientas, para poder medir, para poder monitorear, y para poder ejecutar, la campaña, de una manera, de una manera efectiva, para poder promocionar, ya sea el producto, el servicio, que nos va a dar visibilidad, para que la marca, tenga la exposición adecuada, a los clientes adecuados, o potenciales, bueno, y no quiero atarantar, pero de ahí, se derivan varias cosas, la capacidad, de segmentar audiencias, que las audiencias, sean un poco, más granuladas, que en el resto, de los canales de comunicación, y algo bien importante, es, bueno, no olvidarnos, esa interacción, verdad, con los clientes, que son los que, al final, y en palabras, coloquiales, son los que nos dan de comer, verdad, porque este tipo de, de punto de contacto, nos facilita, el poder, una, tener una comunicación, directa, con nuestros clientes, por medio de las diferentes, plataformas, veíamos social media, los emails, chat, etcétera, entonces, podemos tener, como una retroalimentación, más en un tiempo, real, y nosotros, poder tomar, todos esos insights, relevantes, para poder, generar, reacciones, o hacer unos replanteamientos, en el tiempo, que consideremos oportuno, solamente. Gracias, Almita, bueno, casi nos dejo a todos, sin nada, la verdad, que, que es un tema, bastante amplio, hemos visto, un poquito de todo, hemos visto, incluso, la, la diferencia, entre unos, otros, estrategias, pues, el mundo, del marketing digital, como se lo dije, es sumamente amplio, sumamente grande, 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 y bueno, pues, sobre todo, pues, innovador, y la innovación, la que nos va a permitir, también, ir más allá, con lo que, nosotros nos estamos, bien, con esto, señoritas, caballeros, vamos a dar, un cierre, de, este proceso formativo, a mí, nada más, me queda, decirles, muchas gracias, por todos sus aportes, al momento, de la participación, activa, porque, al final, como facilitadores, no solo nos interesa, venir a, a, a dar la, la parte de la, cátedra, sino que, que podamos implementarlo, que lo podamos hacer, interactivo, y que eso, pues, nos permita, obtener resultados, claros, pues, ahí estamos a la orden, desearles, o decirles, muchísimas gracias, por todo, así que, ha sido un gustazo, poderlos conocer, poderlas conocer, y, pues, gracias, así que, con esto, damos por final, Cris, sí, creo que tenía levantada su manita, antes que se me vayan, Cris, se nos fue Cris, hola Cris, me levantó la manita, no, ok, no se preocupe, pensé que quería aportar, muy bien, no se preocupe, ah, bueno, pues, como les digo, agradecerles, a cada uno de ustedes, así que, ha sido un gustazo, poder compartir, conocimientos, y experiencias, con cada uno de ustedes, así que, con esto, finalizamos, el módulo, uno y dos, de el curso, de marketing digital, así que, espero, vernos pronto, así que, feliz noche, y es un gusto, nuevamente, haber podido compartir, con cada uno de ustedes, gracias, feliz noche, gracias, buena noche, gracias, feliz, feliz noche, gracias, feliz noche, gracias, feliz noche, por todo, un buen gusto, ¡Gracias!